Hola, me llamo Valeria y soy de la opinión que bloquear a alguien no tiene absolutamente nada de malo. Bloquear a alguien. Estoy harta de esos memes, de esas imágenes que dicen si tu ex te bloqueó, hiciste algo bien. Si tu ex no te bloqueó, se la casaste como exnovio. ¿What? Si tú quieres bloquear o no quieres bloquear a alguien, es tu decisión. Yo, por ejemplo, tengo a varias personas bloqueadas. No es porque esas personas hayan ganado una batalla en contra de mí y yo no pueda verlos ni en pintura. No es porque no quiera que sepan nada de mi vida porque finalmente hago videos en YouTube. Tengo un Twitter público, tengo un Instagram público y aunque bloquees a las personas se pueden meter por fuera. ¡Dah! Si no sabías eso, de nada. Cuando alguien quiere saber de ti, lo vas a ver. Y si alguien no quiere saber de ti, no lo vas a ver. Entonces, ¿cuál es el gran problema en bloquear a alguien? ¿Por qué la gente no logra entender que si tú quieres bloquear a alguien, simplemente porque ya no quieres que esa persona tenga un contacto directo contigo? Tampoco veo absolutamente nada de malo. Las personas insisten en que bloquear a alguien simplemente le está dando con cierto poder a la otra persona y la verdad es que no es cierto. Lo bloqueaste y punto. Te bloquearon y punto. Cada quien tiene sus razones. Nadie puede decirte que hiciste mal o hiciste bien. Creo que deberíamos de dejarnos idioteces como que bloquear a alguien es de ardidos. Bloquear a alguien está bien. Tanto de redes como de tu vida. Es el mismo caso. Y en los dos es totalmente válido.